1. Como ya es costumbre, los periodistas nacionales se enteran de los proyectos del Ministerio de Hacienda por información de medios del exterior y no por declaraciones de los funcionarios aquí que nunca las hacen. Por ejemplo, la prestigiosa revista inglesa The Economist en su edición impresa de esta semana revela que el gobierno del presidente Duque propondrá una ley de impuestos para hacer frente a los efectos de la recesión por la causa de la pandemia. Según The Economist, será una oportunidad para hacer que el país sea más justo. Es un plan para ayudar a los pobres y recaudar más ingresos para el gobierno, asegura la publicación inglesa. La revista explica lo siguiente. Las políticas del impuesto al valor agregado IVA son complicadas en muchos países, pero son especialmente complicadas en Colombia. La tasa estándar del IVA es del 19%, una de las más altas de América Latina, pero la lista de secciones que incluye leche, huevos y visitas al médico es larga. Se supone que esto ayuda a los pobres, pero los ricos se benefician más. Aseguran los periodistas ingleses que presentan el siguiente ejemplo. El salmón, que es importado y por tanto caro, no está sujeto a impuestos. El café y el jabón, que usan casi todos los colombianos, sí tiene IVA. La desigualdad de ingresos es la más alta de la organización OCDE a la que pertenece Colombia. Los impuestos y las transferencias de Colombia hacen menos para corregir esto que en cualquier otro país miembro. Las exenciones y reducciones del IVA también son caras. Le cuestan al gobierno el equivalente al 6% del PIB, más que cualquier otro país latinoamericano. Los ingresos fiscales ascienden a sólo el 14% del PIB. El IVA representa más de dos quintas partes de eso. Se espera que el déficit presupuestario supere el 8% del PIB este año. La revista no precisa si en los planes del gobierno está eliminar exenciones tributarias que en la última reforma costaron 12 billones de pesos.